la vida es un camino que se construye y ésta se recorre un día a la vez dando un paso a la vez y lo más importante dejando huellas bienvenidos todos a este primer episodio de dejando huellas el podcast de epsilon academy y bueno pues aquí en este primer episodio quiero que entiendas el propósito porque decidí crear este podcast cuál es la intención real y que quisiéramos aportar ahora por este medio de todo lo que nosotros hacemos acá en nuestras redes sociales en nuestro contenido en por ejemplo en nuestro canal en nuestra página web en nuestro sistema de epsilon plus en todo lo que queremos ofrecer a nivel global a la sociedad entonces bueno primero darte la bienvenida y gracias por estar acá escuchando este primer episodio porque dure muchísimo tiempo dure muchísimo tiempo para empezar de hecho tengo esta idea sin mentirles como desde el 2021 más o menos con querer crear un contenido distinto en donde sea como más íntimo donde sea más de mis ideas de mis visiones de los ideales más que todo en donde muchos de ustedes podrían estar como por así decirlo conectando o discrepando de lo que yo pueda estar aquí planteando porque de eso se trata de estar de acuerdo o de simplemente argumentar el por qué no compartes alguna postura en particular un pensamiento universal bueno el nombre también me tomó demasiado tiempo en este primer episodio quiero hablar del nombre también y quiero explicar por qué en epsilon academy estamos conectando todas las cosas en principio epsilon para el canal es el grano de arena ya lo hemos explicado en algunos vídeos lo hemos explicado también en las redes sociales para que nos conozcan es ese grano de arena que queremos aportar a la sociedad con educación epsilon es la letra griega que se utiliza en cálculo diferencial para la parte de límites para denotar un valor chiquitito y bueno empezó epsilon después se define el elefante el elefante lo establecí por ahí hace ya como para 2021 aproximadamente el porque el elefante entonces todo eso que lo puedo explicar con calma lo del elefante nace ahorita un un podcast en donde yo me digo a mí mismo bueno a mí mismo y nombre lo voy a poner yo a esto primero definí qué es lo que yo quería con el podcast ok definí que mi principal intención es mostrarle a la gente que todos somos inteligentes que la inteligencia no se mide con un número las calificaciones y esas notas del colegio en la universidad no definen tu potencial todos somos inteligentes esas son evaluaciones en muchos aspectos cuantitativas y también en muchos aspectos totalmente subjetivos porque depende del evaluador y eso no nos define nosotros como seres humanos entonces mi principal motivo es hablarle a la gente de que todos somos inteligentes y que todos tenemos un potencial grande que podemos desarrollar bien al tener claro de que hablaré de las inteligencias múltiples al tener claro de que hablaré de la capacidad que tiene el ser humano de ser un crack en lo que hace pensé en invitar a algunas personas a lo largo del podcast a hablar de su de su vida de su profesión de que si está ejerciendo lo que estudió de que si no está ejerciendo lo que estudió porque lo hizo y que lo motivó a tomar la decisión que tuvo pues que pasa muchísimo que la gente estudia algo en particular y termina ejerciendo cualquier otra cosa entonces la vida es eso la vida es se trata de ir avanzando hace poco también pensando de que todo es mental de que todo en esta vida tiene que estar conectado con la mente hablando con mi hermano una vez él me dice él me dice porque yo le hice un comentario como ya haciendo ya un análisis psicológico de algo me dice deberías él me dice así deberías nombrar a un programa Epsicológico de Epsilon y Epsi la palabra psicológico empieza con PSI casualmente entonces me dice me lo escribe Epsicológico y yo como que bueno está interesante me gusta la idea y pues que se conecte entonces porque todo al final en esta vida es psicológico y quise tuve como dos meses pensando en eso literal como dos meses así como será que ese es el nombre adecuado será que sí será que no y este último año para mí personalmente ha sido un año lleno de retos lleno de de situaciones que me hicieron salir de la zona de confort a nivel profesional a nivel personal no familiar familiar es otro punto que más adelante posiblemente podría mencionar pero a nivel profesional y a nivel laboral a mí me movió muchísimo este año y me dije a mí mismo yo requiero yo requiero que en el podcast se hable de que realmente todo depende del punto de vista como se ve a las cosas y que también es importante que sigamos avanzando que a pesar de las situaciones que se presenten siempre estemos avanzando avanzando y avanzando y esto hago también un comentario rapidito porque es que este año casualmente mi canal de youtube cumple 10 años 10 años o sea la primera vez que yo monté un video en youtube fue en octubre del 2013 o sea ya tengo 10 años creando contenido diversa cantidad de cosas que pasaron pero ok no tengo los números y no tengo por así decirlo en las estadísticas de muchos otros creadores de contenido que tienen otras otros resultados y otra comunidad muchísimo más grande y yo me dije a mí mismo mira el tiempo de cada uno es perfecto no te compares con otro simplemente el uso horario de cada uno es diferente hay unos que lo logran empezando y otros que lo logran más adelante lo más importante es seguir avanzando lo más importante es seguir dando pasos y en este cambio radical de este año a mí me pasó emocionalmente o sea demasiadas me pasaron demasiadas cosas y un día un día me dicen un día a la vez así redundante recuerda que debes estar pensando en un día a la vez hacer las cosas un día a la vez porque mi mente se iba al futuro recordaba mucho me perdía el presente y esa frase caló en mí un día a la vez entonces tiene que ver todo esto con realmente seguir avanzando en la vida dar pasos es decir seguir avanzando dar pasos un día a la vez y que esos pasos sean importantes que esos pasos realmente estén allí para brindar algo a la sociedad brindar algo al mundo en el que tú vives y por eso es importante dejar huellas entonces estar todos los días avanzando dando un paso a la vez y lo más importante es dejar huellas y resulta que pensé en el elefante que volvió a acá el elefante de Epsilon Academy ese elefante que tiene presente la proporción áurea la espiral de Fibonacci en la trompa la simetría sagrada que tiene fama y se conoce por tener una buena memoria ese elefante espectacular que es un animal hermoso y que representa muchísimo para Epsilon Academy yo dije que más puede dejar una huella en el piso cuando camina que el animal más grande terrestre vivo en la superficie de la tierra hoy día no me hablemos de los dinosaurios hoy día y me dije oye una buena huella va a dejar ese elefante que buena huella dejar a ese elefante y por eso pensé dejar huellas el logo la huella de un elefante está creado gracias a Epsilon Academy y realmente a mi allí todo esto empezó a engranar y me dije a mi mismo ok llegó el momento llegó el momento de que dale play chamo dale play y empieza a grabar empieza a producir empieza a hablar eso sí con un orden con una con un propósito entonces bueno en este primer episodio de chat del cuento de todo el proceso que yo viví para para tomar la decisión de crear un podcast en este momento estoy grabando de noche muy de noche aquí en el estudio y me dije mira de verdad no importa la hora no importa el día lo que importa es que en el momento en el momento en que sientas click en el momento en que sientas que es está todo dado para que puedas hablar y para que puedas transmitir tus ideas de la mejor forma posible dale play y graba dale play y bueno espero que esto que voy a empezar a producir a partir de hoy esperaría que si al al menos una persona si al menos una persona logro impactar logro influir en ella logro dejar una huella ahí en esa persona con eso soy feliz gracias por estar aquí gracias nuevamente por llegar hasta este punto y escuchar todo el cuento que hasta el momento estoy transmitiéndote y bueno quiero que sepas que en los episodios como la idea también es estar hablando de lo que sería las múltiples inteligencias como la idea es realmente conversar de cuál es el propósito que puede tener alguien en esta vida o si no lo consigue por el momento que si está trabajando en un área que realmente le gusta que si estudió algo y terminó trabajando en otra cosa diferente que tiene una profesión en particular y es el mejor en ella la idea es tener aquí invitados también de vez en cuando donde vamos a estar hablando de esa inteligencia que tiene y cómo aporta realmente con su conocimiento y con sus habilidades a la sociedad y cómo puedes motivar a otras personas que esa que esa área también es necesaria para este mundo entonces vamos a estar teniendo invitados vamos a estar hablando con esas personas y por otro lado yo también quiero aportarte y quiero aportarme a mí mismo algo importante la lectura quiero promocionar la lectura yo soy una persona que me ha costado la verdad voy a confesar algo aquí en este momento primer episodio confesión me ha costado muchísimo tomar el ritmo a la lectura tomar el ritmo a la lectura ha sido para mí impresionante al punto en el que yo cuando estaba en la universidad para aprender lo que buscaba era videos porque soy más de la parte audiovisual que de lectura de texto me funcionó así conocí que era una de las formas de aprender y bueno me fui por allí pero nunca le tomé el gusto a la lectura como la verdad lo hubiese deseado entonces quiero aprovechar este espacio para promocionar la lectura ¿por qué? porque voy en ciertos episodios y en ciertos capítulos voy a estar leyendo fragmentos de libros entonces por ejemplo libros de inteligencia financiera o sea vamos a hablar del sistema educativo también no se preocupen pero la inteligencia financiera es muy importante eso permite que tú tengas también una inteligencia emocional mucho más desarrollada ¿por qué? porque al final todo está conectado psicológico todo está conectado si tengo una buena un buen manejo emocional y una buena inteligencia financiera esto cuando nosotros engranamos las cosas lo que nos va a permitir es vivir en plenitud en paz nuestra mente va a estar más enfocada en las metas en el propósito entonces voy a tener episodios de audio de análisis de libros entonces vamos a leer libros completos por capítulos obviamente en donde por cada capítulo vamos a estar haciendo comentarios vamos a estar analizando voy a estar dando mis sí mis análisis mi punto de vista sobre lo que yo estoy leyendo en el momento y voy a estar leyendo incluso el libro aquí con ustedes entonces por ejemplo voy a ver un episodio donde vamos a estar leyendo cómo llego a fin de mes por ejemplo vamos a estar leyendo también los secretos de una mente millonaria vamos a estar leyendo piense y hágase rico el secreto si quieres proponer un libro lo puedes hacer también pero voy a ir buscando libros que yo requiero que yo deseo leer para mí y también como lo voy a ir leyendo mientras estoy acá grabando un episodio y hablando y conversando analizando haciendo alguna reflexión resaltando cosas importantes de ese episodio de ese capítulo es algo que quiero realmente hacer también para mí porque esto cuando yo lo vuelva a escuchar me va a permitir realmente volver a digerir absolutamente toda la información que esos libros nos brindan entonces así pienso fomentar la lectura pienso recomendarte algunos libros todos los libros voy a tratar de tenerlos aquí en físico para que pueda sonar mira que por ejemplo aquí tengo uno a la mano ok aquí tengo uno a la mano y bueno la idea sería empezar a hacer lectura y mira mira por ejemplo debes comparar tu plan con nuestro plan sugerido y luego establecer un plan familiar personalizado es muy importante que el plan de tu familia sea de tu familia y no el de otra lo importante no es que en cada categoría estés gastando exactamente el mismo porcentaje de tu dinero disponible que el que te voy a sugerir eso fue una frase del libro y por ejemplo en este en particular habla mucho de la parte financiera habla mucho de dinero de la parte de porcentajes y voy a hacer comentarios sobre todo en la parte de matemáticas y quiero analizarlo quiero profundizarlo y por así decirlo sacar el mayor provecho posible y si esto va a beneficiar a alguna otra persona que quiera escuchar este estos episodios de de dejando huellas pues bueno que le saque provecho este estos episodios van a estar montados en todas las plataformas de audio ok en youtube puedes ver la grabación puedes ver el video y el audio también obviamente el video y escucharme pero en youtube va a estar entonces montado para que lo puedan visualizar en el canal de epsilon academy va a estar en el en el bloque de podcast y allí van a poder ver todo el contenido va a estar organizado por lista de reproducción va a estar bien 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 ahí detalladito y bueno esa es la idea yo de verdad estoy muy contento porque por primera vez luego de varios años tengo ya en este momento casi un poco más de 15 minutos hablando en un un primer abrebocas para dónde va dejando huellas y cuál es el propósito final y créanme que me costó hacer esto y quiero en este primer episodio dejar una reflexión para ti no esperes a tener el 100% de las condiciones para empezar empieza así no tengas ese 100% tú si tienes claro cuál es tu 100% incluso te va a dar una una información que creo que no sé si la tienes presente ese 100% que tú crees no es realmente el 100% al que vas a llegar porque cuando tú tomas la decisión de empezar de avanzar vas a ir mejorando en el camino y te vas a dar cuenta que ese 100% que tú tenías antes era un techo que estaba puesto acá ese 100% tú luego lo vas a expandir mucho más entonces la noticia positiva es que empezando te vas a dar cuenta de que puedes ir avanzando y mejorando en el camino si no empiezas ya se te va a ir el tren se te va a ir la oportunidad y lo mejor es que más allá de no tener las condiciones ideales lo que importa es la actitud las ganas y que tengas claro cuál es el propósito de lo que estás haciendo la intención la finalidad para qué es qué quieres lograr hacia dónde quieres ir y esto lo estoy grabando con doble intención para que lo escuches tú lo veas tú y yo también lo voy a grabar más adelante porque esto es una conversación de mi yo del pasado con mi yo del futuro entonces hola Wilner espero que estés súper bien y bueno qué bueno que empezaste panita qué bueno que empezaste sin haber tenido el 100% de las condiciones que siempre quisiste pero mira en el punto donde estás ahorita mira en el punto en donde vas sabes que todavía te falta para llegar a donde quieres pero vas mucho mejor que ayer y por eso lo más importante muchachos es avanzar dar pasos hacer las cosas un paso a la vez y lo más importante en este mundo es dejar huellas muchísimas gracias por estar hasta aquí y bueno nos vemos en un próximo episodio que no te lo vayas a perder épsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas en un próximo episodio